que tal amigos de novedad tecnológica hoy les vamos a enseñar un nuevo producto es la consola azul, ya lo tuvimos el tiempo de checar, en realidad tiene 350 juegos, procedemos a abrirla viene lo que es el cable RCA para conexión a una televisión, viene el cable USB de carga que es entrada V8 viene con su control para segundo jugador, su consola azul como tal y su instructivo, el instructivo viene en idioma inglés es sencillo de manipular, en la parte trasera viene lo que es la pila de litio, lo que nos da una autonomía más o menos de 3 a 4 horas de juego en uso constante, se recarga más o menos en una hora y media lo prendemos, de este lado tenemos lo que es el interruptor de encendido el cable de carga y también para el USB y el control para segundo jugador el cable para la salida de los audífonos y de audio y video del RCA de este lado tenemos el volumen, para subir y bajar volumen la pantalla principal que nos aparece viene en dos idiomas por defecto tiene lo que es el chino y el inglés, seleccionamos el inglés con el botón start y esa es la lista de juegos que nos manifiesta como les comentaba son 400 juegos pero algunos se repiten para conectar el control simplemente basta con quitarle y retirarle esto seguro que trae de aquí así lo conectamos en la parte de arriba y este, cabe resaltar que este siempre va a llevar los comandos para seleccionar el juego siempre va a ser desde la consola entonces por ejemplo seleccionamos Super Mario damos en el botón select para seleccionar al segundo jugador damos start y empezamos a jugar y listo, básicamente su forma de uso de esta para conectarlo a la televisión es muy sencillo vamos a proceder a conectar el cable RCA que viene siendo este dos extremos amarillo rojo y el otro es 3.5 se va a conectar en la parte trasera de la televisión la televisión marca varias salidas por defecto, buscamos la que dice audio y la siguiente amarilla en este el siguiente extremo se va a conectar en la salida de audio y video de la consola sub que viene siendo este como podrán apreciar ya está conectado aquí el cable RCA y el control del segundo jugador basta nada más comprenderlo con el interruptor nos da señal en la pantalla seleccionamos obviamente el idioma correspondiente y pueden jugar en su pantalla sin ningún inconveniente la ventaja de esta consola es que es muy económica la pueden adquirir en Novostechnology próximamente lo pueden adquirir en nuestra página web que se va a llamar novostechno.com.mx junto con otros productos si les gustó el video por favor regálenles un like y compártanlo con sus amigos si les interesa que hagamos algún review de algún producto en específico con todo gusto nos pueden dejar sus comentarios aquí abajo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!